Buenas tardes Pues aquí estamos Con el tema del vinilo Que hemos puesto vinilo negro Y lo hemos tenido que cambiar Porque El negro atrae mucho la calor Pero muchísimo Y justamente quedan unas burbujas de aire Y dijimos Pues aprovechamos y lo cambiamos Hay una diferencia de poner vinilo Blanco a vinilo negro Aunque no quede especialmente guapo Desde fuera De 20 grados o más Entre vinilo y vinilo Por ejemplo Ahora a 14 grados El vinilo negro se ponía a 40 grados ¿Vale? Y el blanco se ponía a 20 Una cosa así Pero en estos días lo comprobaré mejor Porque ahora lo hemos puesto entero Pero vamos, hay una diferencia de 20 grados o más Entre vinilo blanco y negro Y corre riesgo el cristal Porque se puede partir Y es verdad Que queda mucho más guapo La verdad es que sí Porque luego el resto polariza Los demás Y queda todo el mismo color Y queda mucho más guapo Obviamente Pero yo en un principio Quería blanco Y le cantamos por negro Pero bueno Nos hemos equivocado Y ahora hemos ido por el vino Por el lampo Y a ver como ha activado Porque claro Y luego pondremos aislante ¿Vale? Como no tenemos ventana Que ya lo explicaremos Pondremos aislante Y luego una pared Aquí ¿Vale? Para tener un apoyo Con el tema de la cocina Si cocina Que no salpite la ventana El cristal Ni nada de esto Y... Y bueno Aquí estamos Ahora haremos el agujero Para la pileta A ver si me animo Después haré aquí la mesada Y seguiremos con la pileta A ver que... A ver como lo podemos hacer Si no Ahora hay que conseguir herramienta Porque la que tengo Igual no me basta Hola Buenas tardes Aquí estamos Hemos vuelto Nos hemos tenido que cortar Para ir a cambiar la pileta Porque... Creo que lo que hemos comprado Era... A ver No es que fuera mala Pero era muy mala Era como un papel Extremadamente fina Y... Traía unos rebordes Que nos creímos Que la otra no la traía Pero cuando fuimos a verlo Resulta que la otra También traía los rebordes Pero la calidad Era diferente Esta última es teca Y es unas décimas Más gruesa el material Mucha más Bueno Unas décimas Bueno Son unas décimas No es un centímetro A ver si se aprecia Y no lo suena Bueno, no Es una mía Bueno Una es más fina Que la otra No se nota Es igual Una es un papel Que lo tocas Y se queda marcada Al dedo Y la otra Por lo menos Un pelín más gruesa Y vamos a optar por esa Y ahora vamos a ver Si hacemos el agujero Que está complicado No se ve nada Vamos a intentar agujerear esto En esta parte es recomendable Medir Tres veces Marcar Muy bien Volver a medir Y estar muy seguro De dónde hacer el corte Para poder luego No tener problemas Con la pileta en sí Cuando se monte Porque luego que haces el agujero Ya no hay marcha atrás Hay una sola Aquí hay un camino solo Y es de ida No hay regreso La única manera sería Cambiando la mesada entera Si te pasas del corte O de repente Encontrando un fregadero Que sea más grande Más amplio Bueno En fin Que con las brocas Y los acabucados Que compramos en Bricomar Pues en un principio Empezamos con eso Y luego seguimos con la caladora Así que nada Otra vez A tirar de generador Y a intentar hacer los agujeros Donde toca Donde corresponde Y también hay que tener cuidado Con el tema del serrín Que aquí sale un montón Así que hay que tener un aspirador a mano También Para poder ir limpiando A medida que se va trabajando Porque si no Al fin y al cabo Termina todo Hecho un desastre De serrín Por todos lados Aquí estamos Intentando decidir Hacia que lado Vamos a poner El fregadero Y el escurridor de platos Como bien les digo Cuando Hacen un proyecto Como este Verán que a veces La idea es una Y el final Es otro Porque a medida Que vamos montando Nos vamos encontrando Trabas Mejores opciones O que de repente La opción que querías No es la correcta Por ejemplo En esta zona Tenemos las bodegas Abajo Entonces claro También hay que medir Y pensar En la salida Del tubo Del desagüe Porque obviamente Tenemos que montar El fregadero Pero también hay que pensar En donde Pondremos El desagüe Claro está O sea Tienes que pensar En el tubo Por donde agujereas Por donde lo bajas Por donde lo pones En que lado Te quedarían mejor Los platos Si va a ir Un horno Encima Si va a ir Un horno Del otro lado Si vas a poner Microondas Si cuando vas A agujerear El tubo El sitio Que te quede Más cerca Al depósito De aguas grises La manera Más cómoda Para poder agujerear Y también Aquí aprovechamos Para Impermeabilizar La madera Del De la mesada Ya que esta zona Trabaja con mucha humedad Y se suele levantar Cuando al tiempo Pues nada Hemos aprovechado Y Hemos Pasado Un poco de producto Como se ve aquí En la imagen Y Aquí nos Decidimos A Pues nada Ciricona Y Para adentro Avanzamos Vamos para allá Una cosa Que nos ha ido muy bien Para poder trabajar Con iluminación Como ven Fue que compramos Una tira de led De 12 metros Que nos costó No No podré ser exacto 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 Pero nos costó Alrededor de 50 60 euros Sinceramente Como ven Da una luz Bastante clara No molesta La vista Y es una iluminación Lo más económica posible Para cuando No tienes De donde conectarte Y estás tirando Y estás tirando Como nosotros En este caso De baterías De motor No teníamos Otra energía Hasta ese momento En el autobús Todavía no teníamos Montado El convertidor Ni las placas Solares Ni las baterías Ni nada Así que no nos quedaba Otra Que tirar de baterías De motor Porque a esta altura Aún esperábamos Que nos llegaran Los paneles Solares Ya estaban pagados Pero aún No nos llegaban Tardaron como Cuatro semanas En avisarnos Que lo podíamos Pasar a recoger Siendo que en realidad Estaban en stock Pero bueno Como eran fechas Complicadas Tenían una guerra De precio interna Que luego nos dimos cuenta Que era ese el motivo Del que estaban Retrasando la venta Buenos días ¿Qué tal? Pues ahora vamos a ver Estamos a 31 ¿No? Hoy es 31 Sí Hoy Vamos a ver Si podemos Vamos a alzar El agujero El hueco Para la cocina Como todas En montada Para sacar El molde Y Y nada A ver Si nos entra Aquí en el hueco Que podemos Dejar aliñado Para ni un ferrado El ruido Que se escucha De fondo Aparte de esta leva Lijando Las paredes Del baño Es el generador Que claro Como tenemos que prender La estufa Consumimos un montón Hemos tenido que prender El de abajo Ese es el ruido Tu 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 Parece un ruido El se ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este ruido que escuchábamos, que yo intentaba explicarlo, es un generador que tenemos, que es bastante más grande que los otros tres que vimos anteriormente. Es un cuarto generador que tenemos, que también está guardado para este fin. Y nada, lo he puesto en marcha después de hacerle unas adaptaciones porque era un generador marino y pude montarle un radiador. Pero claro, era lo único que podíamos encender, aspiradora, caladora y estufa al mismo tiempo. Es un generador de 5.000 vatios diésel y la verdad que hace bastante más ruido, que era el que iba a ir con la camperización. Pero por haber dado con un sitio de homologación que no tocaba, tuvimos que desmontarlo al final sin necesidad que nos hemos enterado con la segunda empresa de homologación. O sea, que no era necesario que lo hubiésemos quitado, pero bueno, ir con mucho cuidado con las empresas de homologación, chicos. Como ven aquí, ya estoy con el montaje de la cocina a gas, bueno, de las hornallas a gas, para luego ya poder en los siguientes días empezar con todo el tema del sistema de conexión del gas y todo esto. Aquí a la derecha ven, tenemos una empresa de vinilos y cartelería y perfilería de aluminio que ahora Instalux es una empresa que trabaja muy bien y se vino uno de sus chicos a hacer una prueba de calidad, de a ver cuál nos iba mejor por el tema de la calor dentro. Y trajo varios modelos que se ve uno aquí a cuadros, que bueno, a topitos que hay aquí a la derecha, que en un principio era uno de los mejores, uno de ellos, uno de los mejores para el tema del aislamiento, para una herramienta más para ayudar al aislamiento interior. Pero bueno, al fin y al cabo, hemos decidido por el control solar, que lo pediremos a esta empresa, pero de momento estamos esperando recuperarnos un poco de la situación, para luego ya seguir con el tema del polarizado y terminar un poco, ir ya un poco por la estética. Pero bueno, como decíamos, buscábamos funcionabilidad y lo necesario para poder pasar la ITV y que estuviera todo en regla, aunque en realidad este polarizado es homologado y se puede certificar en la ITV sin ningún problema al que estamos hablando. No es el mismo que el anterior que hemos puesto nosotros, que aquel no traía homologación, valía la mitad de barato, aquel no trae absolutamente nada. Pero en Instalux nos han ofrecido un material de muy buena calidad, con una garantía, no recuerdo bien si era de 5 o 10 años, así que lo haremos en breve en cuanto podamos, cuando ya sigamos con la estética. Ahora buscamos la funcionabilidad y el final del proyecto, a ver si vamos por buen camino. Como ven aquí estamos montando la pared de la cocina, o sea, sí, la pared para cerrar la ventana de la cocina. Ahora vamos a seguir con la pared de la cocina. Recortaremos el otro trocito que nos queda y a ver si lo podemos dejar que quede bien, por lo menos a la vista. A ver cómo lo recortamos, porque hay que hacer dos cortes, uno entero y otro lo necesitamos solamente un lateral. A ver cómo lo podemos mostrar. Aquí continuamos con esta sierra que nos ha venido muy bien. La sierra no tiene marca, o sea, si por alguien me pregunta por si la sierra tiene marca, la sierra es marca blanca. Aquí estamos también poniendo el aislante detrás de la pared de la cocina, porque obviamente si cerramos una ventana y no ponemos entre cristal y pared un aislante, tendremos problemas con la temperatura. Entonces aquí estamos montando lo que es el cerramiento de la ventana y montando también todo lo que lleva de aislante detrás. Aquí aprovechamos para poner doble aislante, ya que hemos buscado un aislante que ocupa el menor espacio posible con la mayor dimensión de energía térmica que pueda cubrir. Cubre tanto el frío como la calor, o sea, mantiene la calor o el frío dentro como la calor y el frío fuera. Para las dimensiones que tiene, según el fabricante, llega a cubrir hasta unos 15 centímetros de diámetro. Así que aprovechamos y lo pusimos doble. Es verdad que lo hemos comprobado que cuando da el sol, la calor que recibimos es de otras zonas, pero no donde está el aislante. También aquí, otra cosa a tener en cuenta que este mueble blanco que estamos montando allí, que habría que cubrirlo para que quedara igual que la cocina, en un principio estábamos en prueba, error, porque repito, yo tengo una cosa muy clara y cuanto menos peso, piensa en una moto de carrera, un coche de carrera, cuanto menos peso, menos consumo, me volveré pesado con el tema. Y esta caja de madera que iba el microondas dentro, me parecía a mí que pesaba una burrada. Al fin y al cabo, al final creo que terminamos por no instalarla, pero ya lo estamos cogiendo medidas y todo, porque hemos puesto, en un principio, queríamos llevar un horno y un microondas. Esto sí, eléctrico, porque eran funciones puntuales y no había tanto consumo como la vitrocerámica. Así que buscamos los hornos que menos consumieran y los montamos, o sea, los montamos encima de la mesada, claro está, no está atornillado al autobús, así no tenemos pegas ni nada, a la hora de pasar a la ITV se puede quitar y no tienes problema de ningún tipo. Gracias. Gracias.